Ahora, veamos qué tiene este cristal. Alguien nos observa, Quimia. Pero no quiero que te preocupes. Ese es mi trabajo. Los cazadores estaban tras él. Marco trataba de proteger a la tal Quimia de ellos. Aplastemos este cristal. Quizás estoy paranoico. Pero adonde quiera que vaya, también los veo. El trabajo, la tienda de la esquina, en el parque, nos están siguiendo. Marco dijo que la pantilla de Craven vendría por nosotros. Debí hacerle caso. Todo este lío por un pequeño cristal. Me dije a la policía que alguien los perseguía, pero no me escuchaba. Nadie me escucha. Es hora de tomar cartas en el asunto. Craven en verdad forzó a Marco a mostrarse tras todos estos años. Oye, estaba hablando con mi contacto en la balsa. Marco ha estado agresivo e incoherente desde que llegó, pero dicen que empieza a mostrar señales de mejora. Lo que sé que estés haciendo con esos cristales sigue así. Es hora de ir a ver este cristal. Es mi turno de seguirnos. Y descubrir quiénes son. Terminé en una escuela abandonada en Calder. Y ya me estoy arrepintiendo. ¿Escuela abandonada? Me suena a una de las bases de Craven. El pobre no sabía en qué se estaba metiendo. Ese cristal de arena tiene mi nombre por todos lados. Y me estaban esperando. Con toda clase de armas. ¿En qué demonios me metí? Entiendo por qué Marco estaba ansioso. Tampoco me gustan los juguetes de Craven. ¿Sí, mademita? ¿Bien? Me están rodeando mi hija. Veamos qué tenemos. Ojalá me hubiera quedado en casa contigo, Kimia. Te hubiera ayudado con tu tarea. Y te hubiera preparado la única cosa que sé cocinar. Pero ya es muy tarde. Marco estaba justo donde lo querían. Pero, a ver. ¿Kimia es su hija? No tenía idea. Acabo de ver cómo está Marco. Está mejorando progresivamente. Recobra el sentido cada vez más. Incluso está comiendo otra vez. Los doctores tienen esperanzas. Buen trabajo. Seguro me dejaron un regalito. Les pregunté qué querían. Y solo dijeron que... a la bestia dentro de mí. Pero ese no he sido yo en mucho tiempo. Tal como te lo prometí. Marco trató de hacer lo correcto por su familia. Y Craven solo quería quitar a Sandman de su lista. Ahora, ¿dónde estábamos? Les pedí que nos dejaran en paz. Pero no les importó. Me dispararon una red. Trataron de contenerle. Sin pensarlo, me volví arena. Los enterré. Estoy avergonzado. Pero no tenía opción. Debo regresar contigo. Si Marco no actuaba, hubiera terminado igual que Scorpion. Ahora ese cristal de arena es todo mío. Perdí a esos tipos en la escuela y regresé a casa. Entré por la puerta. Pero no estás aquí. Ellos sí. ¿Qué te han hecho, Kirinia? Craven es demasiado malvado. Hacer que sus secuaces metan a la hija de Marco en medio de esto... Debo buscar más cristales para saber qué pasó. La memoria de Marco está volviendo y está agitado. Los médicos están tratando de reconstruir lo que sucedió. Parece que no todo fue su culpa. Te avisaré si me entero de algo más. ¿Qué tienes para mí, Marco? Empiezo a gritar y a perder la calma. Si te hicieron algo... Siento como la arena se apodera de mí. Y luego me mojan con algún químico. No sé qué es. Pero me cuesta mucho mantenerme despierto. Pierdo fuerza rápido. Hasta... Desmayarme. Tuvo que ser muy fuerte para sedar a Sandman. ¿Y qué sucedió con Kimia? Esa arena estaba muy enojada. Estoy buscando en una especie de calabozo. Hay muchas celdas vacías a mi alrededor. No estás aquí. Pero estás bien. Marco debe haberse sentido tan indefenso. Atrapado. Sin saber dónde estaba su hija. Esos marcos de arena son agotadores. Dicen que su jefe llegará pronto. Y que quiere conocerme. No voy a esperar. Lamento romper nuestra promesa, Kimia. Pero destrozaré esta ciudad para encontrarte. Marco creyó que la gente de Kraven había lastimado a su hija. No me extraña que perdiera la cabeza. Marco no tuvo oportunidad de encontrarla. Debo asegurarme de que esté a salvo. Quizás haya otro cristal donde la memoria de Marco se hizo añitos en principio. Encontré otro cristal. Pero... ¿Dónde están mis arenosos amigos? ¿Qué demonios? ¿Es un fantasma? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿A dónde te fuiste? El cristal me llevó dentro de la mente de Marco. Yo necesito saber que estás bien. ¿Esos pinchos gigantes protegen el cristal? ¡Ahí está! Trate de ser el mejor papá para ti, Kimia. En serio. Si encuentras esto, ve con tu mamá. Espero verte otra vez, mija. Te amo mucho, mija. Algún día estaremos juntos de nuevo. Yo lo sé. Hola, te estuve llamando. Mi contacto en la balsa me dijo que Marco sigue repitiendo una dirección en Queens. Te la estoy enviando. Creo que deberías echarle un vistazo. ¿La casa de su mamá? Claro, quizá Kimia esté ahí. Gracias, MJ. ¿Habría posibilidad de contactar a Marco desde la balsa? Espera mientras averiguo. Bueno, todo listo. Conectando. Spider-Man. Lo siento por mí. Bueno, por el desastre. Gracias. Me ayudaste a aclarar mi mente. Lamento haberte arrastrado a todo esto. Creo que tu hija logró llegar a casa de su mamá. Voy en camino. Si está allí, podrías hacerme un favor. Dale los cristales. Algo para que me recuerde. Seguro. Espero que pronto consigas la vida normal que deseaste, Flint. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está bien. Pero quisiera poder hacer algo más. Quizás los amigos abogados de Pete puedan ayudar a unir a esta familia otra vez. Vamos a curar al mundo.